Amigos, tenemos trailer de Blackbird, tenemos trailer de este nuevo agente, este rework de este nuevo agente que se va a convertir realmente en un nuevo operador en esta temporada Collision Point, punto de colisión Bueno, pues se han sacado hace dos minutos, como bien estáis viendo aquí, trailer de la gente, vamos a verlo, vamos a ver que pasa Y bueno, vamos allá, vale, vuélvete inrompible, vamos allá Escuchadme una cosa, los detalles, tío, como se dejan algunas cosas, tío, para... para el gameplay y todo esto, ¿sabes? O sea, son unos cabrones, ellos ya no son tontos ni nada, pero sí, amigos, el rework de Blackbird es este Como bien podéis ver, tiene un escudo completamente renovado, un escudo completamente nuevo que no tiene nada que ver con el escudo que tenía antes La gente no quería más escudos dentro del juego, es lo que dije en anteriores vídeos, pues bueno, pues aquí tienes uno más O sea, por eso dije que, joder, vale, a mucha gente no le gusta el meta este de los escudos Bueno, pues vas a tener que aguantar otra temporada con meta de escudos A no ser que, bueno, pues le hagan un cambio en un futuro, cosa que lo veo bastante difícil Sí que podemos ver en un futuro algún cambio de balance hacia el personaje, ya sea un bufeo, un nerfeo Todavía no puedo decir cosas porque obviamente no se ve todo Pero sí que es cierto que sobre la habilidad podemos hablar un poco Lo que pasa es que opinión, pues bueno, el personaje tampoco puedo dar Ya sabes que mañana, bueno, mañana no, el día 17 de este domingo de noviembre Tendréis, en este caso, la revelación de la temporada Todo el contenido lo tendréis público en mi canal de YouTube, gracias a Ubisoft Así que sí, esta es la nueva habilidad que tiene Blackbird y que tendrá a partir del día 17 de noviembre Cuando se revele con esta nueva temporada Y nada, dejadme aquí abajo en los comentarios que penséis, como estáis Un escudo, que bueno, además podemos ver que es Antibalas, ¿vale? O sea, es antibalas, lo podemos confirmar ya De hecho, vemos que, sí, podría decir también Que o no se rompe O es, no sé, Jesucristo, ¿vale? O sea, vemos que le disparan varias veces Y no lo consiguen romper de ninguna forma ¿Vale? Otra cosa muy curiosa Es esto de aquí, joder, Pablo, ¿puedes parar de darle, por favor? Otra cosa muy curiosa es esta de aquí Vale, Pablo, eres tonto Directamente El trailer empieza Rompiendo una puta pared Destructible El escudo de Blackbird O sea, esto nos dice que el escudo de Blackbird Aparte de ser antibalas Que soporta balas Puede destruir Paredes destructibles O sea, esto Ha cambiado completamente a lo que era antes ¿Vale? Por eso Lo que iba diciendo estos días atrás Pues ahora va cobrando sentido Con este tipo de vídeos, ¿no? Y os vais dando cuenta Porque decía Que al final Esto Iba por un camino Que realmente no sé Si a la gente le iba a gustar Este escudo Se puede desplegar Se puede quitar Y disparar a través de él ¿Vale? Lo que pasa es que se queda desprotegido La cabeza de Blackbird Obviamente ¿Vale? Vemos que sigue manteniendo El arma principal de Blackbird Que conocemos todos Sí que es cierto Que la vemos con una mira holográfica La vemos con una mira de corta distancia ¿Tendrá miras de larga distancia? Bueno Pues lo veréis el día 17 de noviembre Si tiene o no tiene Y sí Aquí lo podéis ver O sea Una locura Chavales O sea Es que no tiene nada que ver El personaje con lo que era antes La verdad Dejadme aquí abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Pero ya os digo Escudo antibalas Escudo Que puede romper Paredes destructibles Y además Escudo Con el cual Puedes disparar Mientras estás con él Funcionando Andando O sea Tiene todo ¿Vale? Blackbird Era un operador Que antes no se utilizaba Prácticamente Bueno pues con esto Ya os podéis imaginar Lo que se va a usar Sobre armamento Velocidad No se sabe nada La revelación El día 17 De este mes Comparte este vídeo Para que todo el mundo Lo sepa Y para que todo el mundo Esté atento De lo que se viene Este mismo domingo En mi canal de YouTube Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En la próxima Chao Chao